Hola chicos, soy LadyBros y esto es YouGames.tv, el portal para verdaderos gamers. Chicos, hoy un día más me encuentro aquí en casa pasando un poco de frío, practicando mi juego favorito desde luego que es Counter Strike. Así que chicos, no me voy a enrollar mucho más, me voy a poner con el juego. Pero, recordad que estamos en Twitter con el hashtag YouGtubers, donde podéis escribirnos y comentarnos cualquier cosa que se os ocurra. También a través de un usuario arroba broslady, donde por supuesto estoy también para escucharos, leeros y que pedáis todos esos consejos que siempre os pido. Bueno, como habéis visto, he cambiado dentro de Deathmatch, he cambiado el modo de juego para hacerlo un poco más variado. Así que me estoy yendo a un grupo de servicio activo, me está mandando al mapa Dust2. Ya sabéis que a veces el juego se confunde y te manda un mapa, pero en realidad es otro. Así que vamos a ver realmente a dónde estamos yendo y ver qué tal se nos da, sobre todo tema importante. Bueno, la partida comienza. Yo tengo mi fama azulgrana, que me la he ganado a pulso. Y pues me voy a ir por el mapita, a ver qué se cuece. Voy a seguir de momento a mi compañero. Creo que estamos luchando con gente un poco chunga hoy. Bueno, bueno, esperemos que la fama azulgrana coja fuerzas porque nos están viniendo hoy de una manera brutal. Más nos vale hacernos fuertes como equipo y no dejarnos vapulear. Vale. Tengo una fama que es genial, pero más me vale disparar desde cerca. Porque estáis viendo que en distancia corta es una... Este tío es muy bueno. A mí me queda un 30% de vida, todo hay que decirlo. No, tengo mis famas o no. Sí. Bueno, aquí esto es una auténtica matanza. Aquí es tonto el último. Ya lo estáis viendo, nada fácil. Pero, bueno. Bueno, estamos aquí para jugar, ¿no? Sobre todo para aprender. Una cosa bastante importante en Counter Strike. Sobre todo en mi caso que me estreno en todo. En todo lo que tiene que ver el mundo del juego. ¡Ay, madre mía! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, vamos hacia arriba. Ya sabéis que hemos empezado la partida un poco asustados. Porque teníamos aquí a una cantidad de matones detrás que no era ni medio normal. Ya la habéis visto. Así que... Uh, pero ha muerto, ¿no? Sí, ha muerto, sí. ¡Ah! ¡Qué pena, eh! A través del este, pero no ha sido suficiente. A través de la puerta. Bueno. Veis, luego hay gente que dentro de tener un arma mejor o peor, pues tienen una puntería u otra. No, hay gente que tiene muy buena puntería, pues claro. Eso es innegable. Eso es lo que yo llamo una muerte silenciosa y lenta y dolorosa y desprevenida, cuanto menos. ¡Oh, Dios mío! Estos tíos... Estos tíos disfrazados de oveja. Pues de oveja no tiene nada. Pero bueno, ¿esta gente dónde está? Esto es venganza, ya sabéis. Porque ese tío... Pues viene a por mí, ¿no? ¡Qué horror! ¡Oh, Dios mío! Regeneración ya. Estos tíos que vienen aquí con... ¡Vamos! Me van a matar porque este arma no estoy muy acostumbrada a usarla. Y además, si cojo y me regenero en zona hostil, pues es lo que pasa, ¿no? También. ¡Ay, Dios! ¡Ese tío! ¡Ese tío! Hay veces que pienso que hay gente que en vez de tener un 100 de vida, tiene un 200. En plan, lo has pagado, seguro. Porque si no, no lo puedo entender. Tú le das a un tío 50 tiros en la cabeza y no muere. Bueno, creo que ha muerto. Aquí. ¡Ay, Dios mío! Tendría que haberle apuntado un poquito más hacia arriba. Bueno, no sé si estáis siendo conscientes... ...de la super matanza que está viendo ahí. Increíble. Increíble. Ese tío me está dominando, sí. Eso es. Eso es cierto. ¡Joder, amigo! De verdad, te pones por delante y te lo agradezco, pero... ¡Aaah! ¿Este por qué lleva una interrogación? ¿Habéis visto que lleva una interrogación? Y... Una pena. Este tío también es muy bueno, ¿eh? También es muy bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Un impacto! ¡Qué tío más bueno! Es un tío, es un tío. Realmente, si os dais cuenta, en todas las zonas de este mapa hay movida. O sea, en todas. Ahora mismo, ¿desde dónde me están disparando? No lo estaba viendo claro. Por eso me he mantenido ahí, porque no sabía de dónde me estaba llegando absolutamente nada. ¿Veis? ¿Ese tío? ¿Dónde estaba? Anyway, no es un mapa que se me dé excesivamente bien. Como podéis apreciar. Pero, pues se hace lo que se puede, ¿no? A la afuera. Por Dios. Son unos asesinos, ¿eh? Son unos asesinos. En potencia. ¿Ves? Este debía andar con poca vida también. Bueno, no pasa nada. Seguimos. Gracias, hombre. No sé si lo dirá por mí. Bueno, estaba claro que tampoco... Uy, has visto cómo ha salido ahí un fantasma del cuerpo de nuestro amigo. En este caso, enemigo. Pero, bueno, lo habéis visto, ¿no? Increíble. Dios. Ya un Mula Baby. Este es un... Ah, esta. También. ¡Buf! Estaban en triángulo conmigo. Lo habéis visto, ¿no? Pues nada, esto ya es... Esto ya es a matar aquí, a ver quién. Decimator. Bueno, estos tíos son muy buenos. Nosotros estamos haciendo lo que se puede. En relación a lo que... Estáis viendo que es una partida llena de cracks. O por lo menos de matones. ¿No? Fuera. Le hemos matado. No sin antes costarme casi toda la vida que me quedaba. ¿Veis? Más o menos, pues, lo mismo ha pasado aquí. No, pero bueno. No pasa nada. Vamos a aprovechar los últimos segundos que nos quedan. ¡Au! De partida. Eso ha dolido. ¿Veis? Es que si se me ponen cuatro tíos a disparar, pues al final... Pues si mato a uno, pues es una suerte, pero... Bueno. Bueno, pues 166 puntazos para ser este mapa que nunca se me ha dado especialmente bien. Creo que está increíble. Me ha gustado la partida bastante. Ya sabéis, chicos, que estamos en Twitter con el hashtag youtubers, donde nos podéis escribir. Por supuesto. Y a mí personalmente a través de mi usuario, arroba, broslady. Y, bueno, también nos podéis escribir en YouTube, en el canal YouGames, ¿vale? YouGames.tv, donde también estamos emitiendo todos los días, ¿vale? Así que voy a seguir practicando y nos vamos a ver en el próximo episodio, que esperemos que sea un poquito mejor. Os mando un beso. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!